Luz Calculé mentalmente futuro y arrecifes y supe que me estaba destinada. Mejor dicho, que yo era el destinado. Luz era la más inquieta intelectualmente. Intaba, leía. Mi padre, hermano de Luz, sus ideas políticas eran bien distintas a las de Luz y Mál. Era una familia reaccionaria de derecha. Yo creo que ella sorteó muy bien las dificultades y logró ayudar muchísimo y apuntarán mucho a Mario. Me avisaron buenos amigos que me quedaban 48 horas para irme porque si no iba a salir a Argentina. Inmediatamente que él llegó, empezaron a prohibir sus libros. No imaginábamos la pesadilla que se venía. Era un niño que quería los abrazos que no le había dado seguramente la vida. Fue un exilado perpetuo. Es el tipo de intelectuales que no le saca el cuerpo a la jeringa. Mario dibuja una época. Nunca se puede hablar de Mario sin hablar de Luz. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice. Yo creo que era una pareja que debería tener algún pacto o algo. Que sigan buscando momentos para encontrarse demuestra lo duro del exilio y a la vez la fortaleza de la relación. Una noche, Mario se despierta y Luz no está. Cuando ella empezó a perder la memoria, Mario no sabía qué era eso. No podía con ese misterio de la enfermedad que eclipsó a su luz. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que... Mas si una tarde te extraviaras entre el mar y el espejo recuerda siempre que aquí estamos yo y mi alma y mi cuerpo.